Al menos dos personas resultaron lesionadas por impactos de proyectil de arma de fuego luego de ser atacados por un sujeto cuando hacían fila en el cruce vehicular hacia Caléxico por la avenida Colón. El flujo vehicular fue cerrado a la altura de la calle D, mientras que autoridades de la Procuraduría General de Justicia y policías ministeriales levantaban las evidencias del ataque. De manera preliminar, las autoridades informaron que se trata de dos hombres lesionados, mismos que viajaban a bordo de un pick-up Honda de modelo reciente color gris. Los dos varones fueron llevados por unidades de la Cruz Roja a nosocomios de la localidad para ser atendidos de emergencia debido a la seriedad de las lesiones. Se trata de una persona mayor y una joven. Afortunadamente las lesiones parece que no son de gravedad. Están siendo atendidas en un centro médico y estamos esperando el seguimiento, el trabajo pericial aquí en el lugar de los hechos y la operatividad que traemos ya aquí en la zona para desplenar y resolver estas medidas. Autoridades policíacas informaron que los responsables del tiroteo se movilizaron a la plaza Cachanilla sobre el bulevar López Mateos, por lo que decenas de elementos desplegaron un operativo en donde se detuvo un sospechoso. El tiroteo activó una severa movilización policíaca en la zona centro de la ciudad, donde según testigos huyeron los agresores.